¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! La plaquita que tenemos la receta. Bueno, esto es lo que se va a necesitar. Son 400 gramos de harina, 4 ceros. 10 gramos de sal, 4 huevos, 4 cucharadas de agua y 4 cucharaditas de aceite de orina. Así. Bueno, yo les cuento que estoy haciendo la mitad de receta porque ya traje hecha. Una para Carlitos, esta para Carlitos. Gracias. Esta para Amparo. Gracias. Y esta para Rubén. Bueno, pero ahora vamos a ver las salsas, profe. A ver, señor director, si le da play. ...de noche. Te gusta salir con amigas. Bien despacito, serrita. 150 ml de leche, 25 gramos de mantequilla, 25 gramos de harina, pimienta negra, nuez moscada, sal. Uno o dos yemas de huevo. Una o dos yemas de huevo, 30 ml de nata para cocina. ¿Qué recuerdo? Me trae el profe la nata, ¿eh? De 500 gramos de queso y pimienta negra. La nata tiene para nosotros connotaciones de estancia, ¿eh? Así mismo. Así mismo. Y después tenemos la salsa boloñesa, Rubén. ¿Esta salsa como es? ¿Mornay se llama? ¿Mornay es una salsa? Nunca escuché. Bueno, les cuento un poquito la historia. Mornay era un, creo que un rey, un duque, un conde. Pero esta salsa, más que nada, es especial para gratinar. Porque, como dije, al agregarle las yemas, doran el horno y tiene un color espectacular. Y después creo que... Bueno, acá tenemos la harina 4 ceros. Acá tenemos el huevo, el agua, el aceite. Acá ya tenemos la pizquita de sal. Esto vamos a poner acá. Por supuesto que hacemos con la mano y amasamos por 10 minutos. Pero acá, por cuestión de tiempo, vamos a aprovechar y vamos a hacer en la procesadora. Ahí le dejamos 2, 3 minutos que la masa se una, se desarrolle el gluten. Y vamos a tener lista la masa de la pasta. No sé si se puede ver allí cómo la masa se va uniendo. Sí, se ve. Sí, se ve cómo la masa se va uniendo. Bueno, ahí ya sale entonces la masa. Muy bien. En un... Está la masa lista. Ok. Ahora, ¿qué nos queda? Envolverle en papel film y, por supuesto, dejarle descansar. ¿Cuánto tiempo se deja? Una hora le dejamos descansar así tapadita. Ok. Quiero aprovechar y mandarle saludo a Donato Di Santi, que fue mi profesor de pastas y salsas. Y, bueno, que cada vez que nos tapábamos la masa, nos mandaba... ¿Qué pasa si no se tapa? Se seca la masa. Ok. Muy rato. Muy bien. Bueno, entonces, acá tenemos lista, una totalmente estirada. Sí. Entonces, esta masa vamos a cortar con un cuchillo y vamos a armar después los fideos y también vamos a armar los fettuccines y los capelletes. Bueno, así que vamos a sacar despacito, Ampa. Esto hay que poner, extenderlo en una... Extenderlo en la mesada. Yo para traer nada más puse... Profe, una pregunta que siempre te quise hacer. Le pregunté ya a Santi, creo, pero ya me olvidé que me respondió. Esta de la cocina viene de la mamá o del papá? Yo creo que saben de qué. Mi abuela. Viene de mi suegra. No me digas. Tengo que aprovechar y mandarle saludos a mi suegra porque todos los domingos era pasta fresca, era comida casera, y entonces aprendí a mimar a mi familia de esa manera. Así que un saludo a mi suegra, que fue la que me incontró el amor a la cocina. Muy bien. Y, o sea, porque a los que conocen los hermanos de la profe saben que son de buen comer, ¿eh? Sí. Son de buen comer todos, ¿eh? Inclusive hay una casta de comedores de asado nomás, ¿eh? De comedores de asado. Bueno, entonces, tenemos acá la pasta estirada, vamos a cortar después en el siguiente bloque, y acá tenemos ya la salsa morna y lista. Le vamos a agregar después dos yemas. Y quiero empezar a adelantar, acá Ampa tiene, que vamos a utilizar estas costinitas de cerdo. Así mismo. Y atención, porque estaculares, Ampa, yo no sé si vos conocés estas costinitas de cerdo, que me va a dar un sabor a la salsa. Sí, le recordamos que son de frán, ¿eh? Sí, son de frán. Así que aprovechamos y colocamos allí. Luego va a entrar, tenemos acá cebolla, con un toquecito de ajo. Esta cebolla ya está raudada, Ampa, porque eso tarda un poco para que nos quede así de tiernita. Ahora vamos a colocar la cebolla, vamos a colocar un poco de morrones. Acá tengo cebolla y ajo. Las dos, dos, tres. Sí, sí, sí. Acá tenemos morrones. Y luego, te paso un poquito, Rubén. Sí, por favor, de un gusto. Tengo salsa de tomate casera. Vamos a agregar todas estas... ¿Cuántos tomates sacrificaste con eso? Seis tomates. Acá tengo seis tomates ya licuados. Y acá tengo un toquecito de extracto de tomate para dar mejor color a la salsa. Y luego, vamos a agregar un toquecito de tomillo para saborizar. Bueno, esto dejamos que hierva. Sí, tomillo te gusta, Amparo. Bueno, acá también tenemos laurel, orégano. Esta es la mezclita, laurel, orégano, pimentón. Sí, puro sabor, ¿eh? Sí. Y luego, le vamos a agregar un poquito de agua y dejamos ahí que la salsa hierva y reduzca. Cuando reduce, Rubén, ganamos en sabor. Así que le dejamos ahí tranquilita que hierva. Así que, ahora, vamos con... Bueno, entonces, esto vamos a seguir dando vuelta para que reduzca. Ya tenemos la salsa Mornay, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera ver también, profe, es cómo cortás los fettuccinis, cómo está bien estiradita sobre la mesada. Sí. Luego de haber reposado. Luego de haber reposado. Eso es vital. Doblamos una partecita ahí. Perfecto. Ok. Me lavé las manos, obviamente. Acá, en el otro extremo, también lo volvés a doblarla. Sí. Y luego, profe... El mismo grosor. Así mismo. Ahí. Y puedo volver a hacer otra vez o ya. No, y ahí ya puedes cortar. Bueno, atención. Atención, ¿eh? Que ahora es la pasta de Amparo Velázquez. Al gusto de Amparo. Exactamente. Pero yo le conté a la profe, yo cuando veo los fettuccines, cuanto más gruesos, más me gustan. Más ricos. Sí. Entonces... El fettuccini grueso le gusta, Amparo. Sí. Fuerza, fuerza, fuerza. Esos espaguetini, por ejemplo. No, no, no. Aparte se pasan de cocción. Cuidado donde metes la mano. Muy bien. No se ha que te corte el dedo. No. Ahí. Fuerza, 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 fuerza. Tienes que poner así, tú, de ahí. No. Fuerza, fuerza. Bueno, miren cómo va quedando. Miren cómo va quedando. Ahora, miren lo que es. ¿Qué se está riendo? No, no, no. Pero por favor. Una cita para el pelo. Ustedes nunca se fueron a Italia. ¿Cómo se nota que no saben que cuanto mayor el grosor, más delicioso, más delicioso. Mira, mira mi fettuccine. Yo no vi así en la película del padrino. Así no, verdad. La profe. Mira, la profe Rocío me dijo que yo puedo cortar como yo quiero. Claro, lo que sí que es importante. Corto de un centímetro, todas de un centímetro. Me está queriendo decir que no está haciendo igual el fettuccine. Sí, ¿cómo? Claro, lo ideal es que sean iguales por lo menos. Con las cocciones, exactamente. Bueno. Pues eso sí. Sí. Hay que usar el dedito para cortar. Bueno, ahí están perfecto, Amparo. Y aparte, ahora lo importante es que ahora sí se tienen que dejar orear, se tienen que dejar secar. Normalmente, lo que se puede hacer es poner dos sillas con un palo de escoba limpito. ¿En serio? Y entonces uno le cuelga ahí. O si no, usa el colgador de tus ropas, Doña. El colgador de tus ropas. Claro, si tenés ahí una soga en el patio, ahí. Le dejas que cuelguen y que se oren. ¿Qué oren? Que se sequen un poco, ¿sí? Porque ahora están recién hechitos y tienen que secarse un poco. ¿Está bien? Los capelletti. Se le llaman tortellini, pero bueno, son capelletti. Así que aprovechamos. Tenemos la pasta. A mí me encanta. ¿Te gusta? El capelletti me encanta. Bueno, lo que sí que es importantísimo, como nos decía nosotros Donato, que la pasta sea prácticamente como un papel film de finita. Transparente. Casi transparente. Casi transparente. Y allí cortamos aproximadamente... Un cuadrado. Un cuadrado, que podría ser de 4 por 4, de 5 por 5. Ponemos el relleno. Claro, porque yo recuerdo capelletis, pero de este tamaño. Claro, enormes. Así es. Uno corta como quiere, ¿verdad? 4 por 4, 5 por 5. ¿Pueden ir rellenos también? Van rellenos. Son rellenos. Son rellenos. Ah, siempre. Y acá voy a poner un comitito de queso para mostrar cómo se arma. Y hacemos como una pequeña... Como un pequeño triangulito. ¿Sí? No sé si ahí se puede ver. Capelletti de pollo, capelletti de... De carne, de pollo. Ahí un triangulito. ¿Se ve o no se ve? Es un triangulito. Un triangulito. Bueno, y allí mojamos la puntita y como que nos ponemos un anillo. Ahí. Ajá. Y ya está. Ya está. Así nada más. Te comprometes con la cocina, ¿eh? Te comprometes con la cocina. Y allí están los capelletti, ¿sí? Y acá está la salsa, 4 quesos que Amparo le da la vuelta, le da la vuelta. Está... Le está dando la vuelta para comérsela. Yo les voy a contar una cosa. Siempre en cocina, al final, se dice rectificar. Rectificar, uno prueba un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. Amparo ya rectificó la salsa. Así que eso es... Quiere decir que está 10 puntos esta salsa. Bueno, así que anímese, señora, a armar sus capelletti, a armar sus sorrentinos, a armar sus petuccini, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los sorrentinos y los tortellinis? Estos son cuadraditos. Ajá. Los sorrentinos están acá. Son redonditos. Son redonditos. Sí, como una empanadita. Sí. Estos son redonditos. Sí. A veces hay moldes, o si no, con un vasito, tranquilamente uno puede hacer estos capelletis que son como unos cuadraditos. Y, profe, esto sería, este... Bueno, un cuadro un poquito más grande, uno encima de otro, el relleno adentro y sellar con el vasito. Sellar con el vasito. A la pinta, sellar. Ay, cuento para el canchilente, la nona, me enseñó todo. Hoy, Carlitos, no digo hoy, pero capaz el domingo, Carlitos, después de esta pequeña demostración de pasta fresca, se anima a hacer las tortellas. Yo aprendí a hacer, en la cuarentena, aprendí a hacer salsa, salsa pesto, que me encanta, pero a mí me gusta mucho pesto. Y medio carga, medio... Espeso. Espeso, sí. Venso. No me gusta el líquido, me gusta el espeso. Ah, claro. Y el denso tiene mucho parmesano. Sí. O mozardo, ¿verdad? Podría ser. O, como yo digo siempre, a veces uno no tiene queso sardo, no tiene queso parmesano, entonces, ¿qué nos queda? Un queso, un queso paraguay, no, un queso paraguay bien estacionado. Ah, ok. Ese que se deja sobresobrado. ¿Cómo era? Matriciana. 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 La matriciana. Cada vez hay más vehículos, ¿y cómo lo estacionás al queso? Al queso. Bueno, pero es importante que el queso paraguay, para usar en una salsa, esté como bien sequito. Ese queso fresco, lleno de suero, este no nos sirve. Inclusive en la heladera podemos dejarle sobre una rejilla y debajo un plato, una fuente, y que drene un poco ahí y se nos seque más. Así que señora, no hay excusa, por cada 100 gramos de harina, un huevo y sale la pasta fresca. Sale la pasta buena. Que show, muestre señor director, Eduardo, irse le permite, muestre un poco el mise en place. No, dice que irse le está esperando con algo como esto, Eduardo. Sí, cuando llegue en tu casa y, doña, irse te dice, ¿dónde quieres irte? ¿Con Carlitos? Eh. No. Sí. No tiene permiso con Carlitos, dice. Yo por suerte tengo dos grupos, nomás con ellos nomás ya salgo. Bueno. Son todos ya del anillo de confianza. Y claro, o sea, la patronal pues tiene que saber con quién uno, con quién está permitido. Algún día yo le voy a contar a usted, señora, cómo debe asegurarse para su marido, usted siempre en el anillo de confianza. Es fácil. Qué bueno sería un bloque de esos países. Yo lo que sé es que generalmente el hombre quiere tres cosas. Sí. Solo tres cosas. Sí. Uno, rica comida. Sí. Dos, piré por A. Sí. Y tres, mucho mimo. Exactamente. Mucho mimo. Los platos casi terminados, ya todos terminados, menos el que está en el horno. Está gratinando, el que se está gratinando está a punto. A punto de caramelo, pero... Acá se puede ver, acá se puede ver. Acá podemos ver, a ver, señor director, ahí desde arriba. A ver, desde arriba. Dale, Amparo. Bueno. Ay, ahí está Amparo a punto de meter mano también. Bueno. Ah, bueno, como un mal conocido. No, vámonos, vaya y mostrame, mira cómo nos vamos. Este es para mí, profe. Este es para mí. Este era para mí. Y acá lo importante es mostrar cómo la pasta termina dentro de la salsa. Ay. Que miren lo que es el fideo casero. Es que tiene que mostrar, dice. No, ya, ya. Miren lo que es este fideo casero. Un saludo grande para Dani. Buen fin de semana. Gracias. ¡Viva la vida! Que nada te detenga. ¡Viva la vida!